Con mi banda anterior, con Panda, nos presentamos ahí unos dos o tres veces, no recuerdo el número, pero pues es un lugar emblemático para mi carrera. Yo sé que para la ciudad también, pero yo no soy de aquí, entonces como que por eso no sé como que no sé cuál sea el lugar predilecto aquí de la ciudad. Pero sé que es muy importante mi carrera y volver a este escenario, el tamaño que es y lo que representa, pues para mí es muy importante aquí también en Guadalajara, pues siempre en la ciudad que es y la importancia que tiene en el país y en toda Latinoamérica en sí, pues es muy importante siempre en las giras en las cuales estoy involucrado, tener Guadalajara como las plazas más importantes. El simple hecho que me hayan pedido viajar para hacer una rueda de prensa aquí, pues refleja lo que es importante para mí en esta plaza. Entonces, pues espero y nos siga yendo bien, porque las últimas veces que nos presentamos en el Teatro Diana fueron llenos, entonces a ver cómo me va a adorar en el Ténex. ¿Otra pregunta? Me levanto la tela. Gracias. ¿Qué tal Pepe? Bien, Palma. Oye, vienes prácticamente ya con un buen número de presentaciones, este, no tengo entendido lo que haces de octubre del año pasado, ya no me haces ahorita en agosto, no me haces de arrancar. Gracias. Estás ahora promocionando este disco, a lo que tengo entendido, quisiste hacer una promoción diferente, querer promocionar más que un disco, más que las preguntas de caja, querer promocionar a la persona de ti, y este, a lo largo de este proceso, te has tomado un poquito con... Sin embargo, más que estar pidiendo que se te hagan espacios, tú estás apenando la calidad de tu trabajo, que, como se dice comúnmente, el trabajo nos traiciona. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues, como dice mi manager, no me preocupo, me ocupo, entonces que medios me cierran las puertas, no me quita el sueño. Sé que hay más medios que sí me saben, que si me quieren, entonces pues me enfoco en ellos. Lo que tú mencionaste al principio, este, sí es una, pues digamos, una nueva forma que empecé a optar para promocionar mi trabajo, era no promocionar el trabajo en sí, sino la persona en parte del trabajo. Porque mucha gente dentro del público, o no abre sus oídos, o simplemente me descarta automáticamente sin escucharme, sin escucharme la música por el puro nombre. Entonces, dije, ¿sabes qué? Es momento de promocionar a la persona y no a la música. Y me funciona de cierta manera, o sea, si yo voy a podcasts que tienen muchas reproducciones o mucho público, como que veo que pueden, pueden captar un tipo de persona en la cual no están acostumbrados a verme en mí. Porque siempre, siempre las malas notas mías, nunca soy yo el protagonista de esas notas de que, ah, dijo esto, o sea, es más, por ejemplo, estas últimas de que rompe flores en el escenario. Pues las sacan de contexto o no entienden qué está sucediendo o por qué se hace. Entonces, salen, ponen notas y empiezan a ir a ver mensajes negativos. Digo, ok, no están alimentando al villano, ¿no? Y yo no tengo problema en ser el villano. De hecho, me gusta a veces serlo. Pero, pues a veces ese villanismo me juega en mi contra. Y para más o menos balancear, necesito como que conozcan a la persona detrás. Pero también yo tengo ahí muchas barreras, inseguridades mías que prefiero no entrar en detalle en esas entrevistas. Entonces, como que a veces siento que me contradigo un poco con eso. Pero sí, tuve esa propuesta automática mía en promocionarme así. Pero hay cierto número de podcast que me quieren invitar, cierto número de medios que quieren proceder de esta manera que yo empecé a ofrecer. O a de boca en boca, o porque los medios lo cubren, o por los conciertos que doy. Entonces, a eso vengo a dejar tanto para no ser como el álbum, como el concerto. Dime, ¿cómo es tu trabajo con la nueva banda? Háblanos de tus músicos y cómo fue la constitución del trabajo para lograr este disco. Si lo trabajaste con los mismos músicos, el disco, o tienes unos músicos para los conciertos en directo. La banda es la misma, desde que inicié el proyecto Zorista, la banda fue constituida por el director de la misma, que es Rodrigo Monfort Pucho, el armó la banda. Yo conocía a dos integrantes nada más, a los demás no. Y, pues, ya llevamos años, tomando niños, pues ya llevamos a ser casi siete años. Seis o siete, no recuerdo. No sé cuántos conciertos, ya llevamos mucho más de, no sé, la verdad, doscientos conciertos. Y ya, 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 ya estos son amigos míos, pues. Entonces, ya hay mucha sinergia, mucha armonía entre nosotros. Y ellos son los mismos que graban en Minisalus. Se produce aparte, y luego ya que tengo todo listo, ya les hablo de que, oye, van a grabar eso. O a veces de que, oye, tu mente lee de tu cosecha, ¿no? Que, este, un abuelito de guitarra acá, o un feel de batería acá, o, o, ¿qué opinas sobre este ritmo? Entonces, tienen ellos puerta abierta para opinar. Y, este, el álbum se consiguió en plena pandemia, entonces, es como mi álbum pandémico. O sea, todos los artistas tienen ahora el álbum pandémico, ahora me tocó a mí. El problema fue que yo no lo quise sacar durante, mientras el COVID estaba más fuerte, porque, eh, meses antes del COVID, yo ablancé mi, mi álbum anterior, el Salmos. Y justo, dos semanas antes de que explotara todo, empecé mi gira de ese álbum. Entonces, tuve chance de hacer cuatro shows de esa gira. Entonces, se podría decir que el COVID mató mi álbum, el Salmos. Entonces, dije, no quiero sacar otro álbum hasta que esté ya todavía el otro. O sea, no quiero desperdiciar otro álbum ahí. Entonces, todo se grabó y se escribió en el 2020 y salió hasta el 2022. Para mí ese álbum sale un poco viejo, pero, pues, para la gente acá en el mundo se está familiarizando con, porque si es mi álbum pandémico está. Jorge Rubio, por acá, de Planeta, lleva cinco producciones, esta es tu quinta producción como solista, y percibimos que en todas ha estado presente el color. En la primera, el rojo, que no sé si tenía que ver en ese entonces, era Más Pasión, un poquito dicen, de repente, rojo violento. Hoy es el amarillo, en italiano, que habla de armonía. Bueno, pero esto me contrasta un poco porque veo mucha presencia en varias canciones del tema de la muerte, de tu eventual partida, de una manera poética. Mi pregunta es, ¿qué tan importantes son los colores realmente con tus estados de ánimo? Y en este caso, ¿el tema de la muerte fue un estado de ánimo durante la producción? ¿O siempre ha habido una relación especial con el tema de la muerte? Pues mira, en el tema de la muerte, pues desde muy niño me atrae mucho el género del horror. Entonces, como que eso ha alimentado mucho un cierto lado oscuro, que se puede decir que todos tenemos. Entonces, se ha alimentado mucho tanto lo que leo como lo que veo en la televisión, o lo que me llama la atención, tiene mucho que ver con eso. Entonces, en este caso, en el caso propio de Yalo, este álbum, yo ya sabía, antes de que existieran las canciones, yo ya sabía que iba a ser el álbum amarillo, porque yo le quería poner a un álbum, el título Yalo, Yalo, siendo amarillo en italiano, también es un género de cine y literatura, de horror. O sea, un subgénero, pues, que como que es muy fuerte en Italia, o nació en Italia. Entonces, dije, ahora, cuando saque el álbum amarillo, lo voy a poner Yalo. Entonces, dije, ¿sabes qué? De una vez. Entonces, no tiene mucho que ver el contenido lírico con el color en esta ocasión. Pero lo de la muerte, durante, yo, mientras yo lo estaba componiendo, y grabando incluso, cumplí 40 años. Entonces, no sé, no sé quién tenga esta edad, pero cuando crucé el umbral de la siguiente década, o sea, de los 40 hacia adelante, como que me empezó a entrar una crisis existencial de un tipo, de que, ya, yo me acuerdo cuando mi papá cumplió 40, me acuerdo que pensé que, ¿sabes cómo? Y, como que me entró esa onda de que, pues, estoy más cerca de la muerte que nunca. Pues, digo, cada día estamos más cerca de la muerte que nunca, pero no sé por qué me golpeó a mí una vez un poco más. Y empecé a escribir sobre eso. Escribir sobre un eventual funeral mío. Sobre qué legado voy a dejar en mis seres queridos. No un legado artístico, sino un legado personal. Que qué van a pensar de mí. Que van a hablar de mí cuando no esté cómodo, a recorrer a la gente. Cosas así. Entonces, como que, sí me golpeó un poco ese cambio de década. Y empecé a escribir al respecto. Y sobre este álbum, pues, sí, como te dije, escogí el color anticipadamente en otros. Por ejemplo, el carmencí, que hablas del rojo. Como que yo escuchaba las canciones y me imaginaba el color rojo. En el azul no encontré un título o algo relacionado con el color azul que me llamara mucho la atención. Por eso, no, que según yo quedaba, entonces, por eso no usé ahí el nombre azul. Nomás le puse Salmos. Porque, pues, no sé, agarra la Biblia, a ver, que se me pega aquí, pues, ya tiro los Salmos. O sea, pues, son alabanzas, cantos de alabanzas, ¿no? Entonces, sí, más o menos esta fue la historia. Hola, Pepe, Ken Casillas de Noticistema. Tocabas hace rato el tema de las notas y todo esto, las amarillistas. Pero también hay muchas personas que se sienten muy seguras detrás de un teléfono, detrás de una computadora, en el anonimato, de querer ofenderte y de tirar hate. ¿Cómo haces para manejar toda esa parte? Pues, se toma de quien viene. A mí, alguna cuenta anónima de Twitter me puede estar fregando todo el día y, pues, sé que es alguien que tiene una foto de alguna batalla de caricatura y tiene un nombre que se llama, este, no sé, es el nombre de un personaje de anime, no sé, 69, o sea, no lo tomo en serio. Sé que es alguien que, porque veo mucho de que, no sé, en comentarios de YouTube de que, ¿cómo terminé en esta mierda? Pues, si te hizo una mierda, no contesté. O sea, si contestaste, es por algo, ¿no? No, deja tú que me estás dando atención, me estás dando tiempo, me estás dando energía, me estás dando... Entonces, lo tomo en quien viene. Como que siempre dicen que tus más ruidosos haters son como que tus más ardos fans. Nunca he entendido eso, pero pues tienen algo de cierto. Porque son los que más energía te dedican, más que los propios fans. Más ardos fans no te dedican tanta energía como que realmente te odian, entre comillas. Entonces, no, o sea, obviamente te lo dice alguien que tiene 22 años de carrera, ¿verdad? O sea, no me hace nada de esto, pero cuando estaba chavito... Y, pues, se sacan mucho de onda porque, pues, cuando yo estaba creciendo, cuando empecé a mi carrera, no había redes sociales. Entonces, el hate se distribuía de manera más orgánica o incluso en conciertos, pero ahora las redes sociales están perennemente funcionando. Y tú te puedes despertar y levantarte y tener 50 mensajes de odio y, pues, sí puedes ser abrumador. Ya en mi caso, con tanto callo, con tantos kilómetros recorridos, ya sé que... Sin que hacer, ya para mí es lo que soy. Gracias. ¿Qué tal, Pepe? Armando Parra. Un gusto, Pepe. Comentarte, en muchas ocasiones has dicho que tus canciones suelen ser un tanto tristes porque la felicidad no necesita compañía, la tristeza sí. ¿Podrán encontrar de cierta parte de tu público, de tus fans, en este concierto de la Doctoria Hotel Mex, algún mensaje de aliento dentro de tus canciones que, pues, los impulses y llegan adelante en alguna situación difícil de su vida o que también tengan esta crisis existencial como tú la tuviste? Pues, las canciones son las mismas. Las letras o el performance, bueno, el performance, pero las letras son las mismas. El performance sí cambia día a día. Show tras show. Yo lancé un video hace unos años, un video que se llama Violencia, que como que expongo en la temática del video, dos lados de la moneda. En ese momento yo estaba como que en un bache de mi vida personal. Y me pongo a mí cantando en vivo o tocando cuando me anda en un concierto. Y, pues, se me ve muy energético, muy sacando todo, pues, cantando pasionalmente y, no sé, riándome en algún solo con el guitarrista o compartiendo. Y luego se ve al mismo tiempo el lado detrás del escenario y no backstage, sino cuando el artista está solo, pues. Se ve un tipo que se está aduñando o que se está haciendo daño a sí mismo, sufriendo. Entonces, no quiero decir que yo sea una magdalena o que esté sufriendo todo el tiempo, por supuesto que no. Pero, pues, yo también uso esos conciertos como Catarsis. Y, pues, son canciones que, pues, digo, que yo escribí, pero que ya al momento que se lanzan dejan de ser propias. Y ya son como de dominio de mi público. No de dominio público, pero de dominio de mi público. Entonces, si a mí me funciona, de perdido esas dos horas y media, de despejarme de mis broncas, o de mis pesares, o de mis dolores, o de lo que quieras poner. Yo creo que al público le puede servir igual esas dos horas y media. Y puedes salir de ahí un poco ya como más relajado y ya regresas a tus problemas más tarde, ¿no? O cual día siguiente, o regresas a donde te regresas el dolor, o cualquiera que sea tu pesada. Pero esas dos horas y media y remanente después que te dura como la crudita el post-show, yo creo que sí, sí ayuda a mucha gente a acudir a esos conciertos. Y más porque lo trato de mantener muy solemne. Lo trato de mantener que sea la música y el público. No meter ni mucha abladuría entre canciones. No estar distrayendo con el invitado de esta noche y el otro invitado. Y luego un video mientras no estamos tocando, presentando el nuevo sencillito. Todo eso como que lo trato de dejar fuera porque es como una sesión de musicoterapia entre el artista y el fan. ¿Qué tal? Aquí Pepe, acá ya está. Dame una de Finchulo. En este caso yo quisiera preguntarte que, bueno, te sé que ahora tú mencionas que a veces te gusta ser villano. Yo conozco a la gente de Monterrey en donde se sordean y lo hacen las cosas todo con madre. Yo sé que no, pero en este caso tú alguna vez llegaste a perder el piso sobre tu carrera. Y lo mejor de todo, ¿qué es lo que te gusta de Guadalajara? ¿Qué te enfoca a Guadalajara? Gracias. Por supuesto que llegué a perder el piso. Sobre todo en los primeros años de los dos miles. O en mitad de los dos miles. Pues digo, no es justificación, pero pues estoy chavo. Estoy en una banda, me dedico al rock. Tengo como que, estoy viviendo el sueño de todo recente, de todo joven. Bueno, puedo vivir de eso, empiezo a tener mucho éxito y mucha fama, que ahorita estoy muy peleado en el término. Pero en ese entonces la gente te quiere, la gente te acecha, te sientes querido de mala manera, pero también estás inmaduro. Y de repente, pues, si te eres de piso, empiezas a tener actitudes que no es ahorita, sino es unos años atrás que me empiezo a arrepentir. De que no debía haber sido así, pero entiendo también quién era el que estaba portando así, el que te acabo de escribir, ¿no? Y no estoy pidiendo perdón, no estoy, nomás estoy, o sea, yo ya sé que estuve mal en las actitudes del perro al piso, entonces no tengo problema en yo en aceptarlo, en reconocerlo, en decir, sí. Fui mamón antes. Y por ahí, y de toda esa fama me sigue persiguiendo, entonces, entonces digo, órale, para que 15 años después, o más, me sigan conociendo así, entonces creo que si me pasa de danza, o si me pasa de la raya, entonces, pues bueno. Y mi parte favorita de Guadalajara, fíjate que la familia de mi mamá es de aquí, yo nací en Monterrey, nunca viví aquí en Guadalajara, pero los papás de mis abuelos maternos son de aquí, toda la familia de mi mamá es de aquí, tengo todavía primos aquí, entonces siempre que vengo, pues van a darme los shows, y pues yo también, venía mucho de chiquito, ahí están mis abuelos, se llaman así, y pues para mi Guadalajara es una ciudad muy, digamos, muy familiar en mi infancia, venía mucho, no, no conozco tanta gente, pero, bueno, este, si, es especial para mi, por lo mismo que, pues, tengo sangre, tapatía de algún tipo, gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Bueno, acá tú es Capadilla de Continuidad GDL, me gustaría que nos contaras qué planes apuntos tienes, además, pues, de esta gira y de tu disco que acabas de sacar en mi mamá. Pues ahorita estoy retomando la gira esta Jaro Fantastique, porque fueron como dos meses de repeticiones en verano, yo aproveché mucho, me fui de viaje a dos, tres lugares, de viaje ya de placer, porque pues ya hago mucho, nada más de, de trabajo o de mi carrera, bueno, retomamos la fecha, yo la fecha de la gira, tengo la fecha aquí en Guadalajara, que siento que no la he repetido mucho, el 5 de noviembre en el auditorio Termex. Lanzo mi nuevo libro en noviembre, aún no se puede decir el nombre, ya, ya, eso que yo sigo de la editorial me pide que, que los, que aguante ellos por salir en noviembre, es igual de terror, ya no es para niños, es como para adolescentes. En el grupo en la editorial que, que está un poco más fuerte que el anterior, entonces, por eso, lo, lo subieron a, 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 como adolescentes jóvenes, y, y, pues, va a continuar la gira hasta el año que entra, el año que entra ya tenemos la gira, eh, confirmada en Estados Unidos, en Sudamérica, también la vamos a seguir aquí en México, y, y, ahorita estoy grabando temas para unos lanzamientos próximos que, que no tengo mi fecha, eh, hay varios sencillos que tengo ya grabados, otros planes que estoy, que voy a entrar a grabar 8 veces en semana, entonces, se acercan unos meses de, muchas giras, de lanzamientos de, como va a ser mi libro, como va a ser algunos otros sencillos subvenciones, pero, pues, todos van a entrar a un juego por mis redes sociales. ¿Le van a entrar a un juego por mis redes sociales? Eh, no me han dicho, es en diciembre, eh, no me han dicho, pero seguramente sí, porque el pasado lo hice, entonces, me necesitaría preguntarse, la, la, la que iba, iba a ser en Monterrey este mes, pero tuvieron que retrasar la salida a noviembre, entonces ya no alcancé para Monterrey, pero para Monterrey, no creo que era, nunca. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí. Una más y ya, terminamos. Yo creo que recomiendo un poquito, sobre lo del disco, eh, la, de producción, o, bueno, el proceso creativo que llevaste en esta ocasión, lo que tengo entendido, las marcas de grabaste rodeado de, de, amigos, este, un, eh, un toque más íntimo, eh, que, pues, no son los que recientemente, vienen solicitando un viaje, ¿Cómo sentiste este proceso? ¿Lo siento un disco un poco más introspectivo? ¿Cantienes como 15.000 días donde, parece que te bendican mucho, mucho de tu persona? Y, por último, por ahí, traía así, vuestra, una colaboración con la hija de uno de tus amigos, este, para Eurovisión, no sé ahí cómo, cómo lo siguieron, ¿no? Porque creo que en agosto, más o menos, iban a meter la, la canción esta, ¿no? Sí, en septiembre, era, bueno, Eurovisión es un concurso de canciones de Europa, que quería, es muy, 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 muy grande, eh, entonces, yo compuse una canción y la grabamos, eh, para la hija de un amigo mío que es sueco, con el que tengo el podcast Dos Nombres Comunes, entonces, estaríamos representando a Suecia, bueno, entramos al concurso sueco, eh, tenemos que entrar a la canción antes del 15 de septiembre, se entró todo en, en forma, ya estamos esperando una notificación de si pasamos a la final, dentro de su acción. Eh, la, la artista de Sueca, eh, la, la artista de Sueca, digamos, esperando una más que no, esa notificación, no tengo la canción, no tengo la canción, no tengo la canción, Gracias. 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 Pues compañeros, hemos terminado. Muchas gracias Pepe, un gran aplauso.